Hola, Lamonte Ibérici. Es un placer estar aquí hablando con el público francés y el público de América Latina. Os mando un abrazo muy fuerte y, bueno, gracias por tenerme. Tengo inspiración de muchísimos lados. Yo desde pequeñita pues me encanta ir al cine, ir al cine sola con 11 años, 12, pues ya me iba al cine sola con amigas. Me encantaba ver making-offs de películas, cómo se hacían. En Brasil, yo soy brasileña, entonces ahí, bueno, hay una cultura muy fuerte de telenovelas y yo creo que cualquier, bueno, niño ahí crece viendo las telenovelas. Entonces, yo me he inspirado muchísimo por los actores brasileños también de mi época, de las telenovelas brasileñas. Bueno, a mí siempre me llaman la atención personajes de mujeres fuertes, con una historia, con algo importante que contar, sabes, que inspiren a las mujeres a seguir luchando, a seguir adelante. Entonces, yo sobre todo busco personajes que me inspiren de mujeres fuertes, batalladoras. Me gusta mucho la acción también. Yo creo que sí, la acción, la fantasía. Me encantan películas. No me río porque mi hijo hace poco me dijo, mamá, ¿cuándo haces una peli de niños? Y me he quedado con eso. Entonces yo, bueno, películas de acción, películas de fantasía también son algo que me encantaría un día hacerlo. Cuando creo en la historia, sabes, yo cuando es una historia en la que creo que tiene algo que aportar a la gente en general, al ser humano, pues yo, a mí me encanta estar involucrada con una historia para que tenga un mensaje, que pase un mensaje, ¿sabes? Porque creo que hoy en día, en fin, el arte está para inspirar, ¿no? Para que la gente de alguna manera reciba un mensaje, siga con esperanza sus vidas o, en fin, te toque de alguna manera, te sientas identificado. Entonces yo creo que cuando un proyecto me toca así algo personal o algo en lo que creo, creo, pues son los que normalmente apuesto por. A mí me enamora. Yo desde pequeña, antes de vivir en España, pues ya era un cine almodóver que ya admiraba, bueno, muchísimos directores. Y yo creo que ahí se producen cosas increíbles, increíbles que, bueno, todo el mundo admira. Tienen muchísimos directores, actores, invierten en la industria. Los festivales son muy, muy potentes. Hay muchos festivales. Yo cuando estrené la peli de Urubú, de Alejandro Ibañez, pues he ido a Málaga, he ido a Alicante, he ido a muchos festivales grandes y pequeños y yo creo que ahí se valora mucho el cine. Y hay este intercambio cultural en los festivales y producen cosas muy buenas. Es un cine que admiro muchísimo. La visibilidad, me preguntas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día los streamings son algo muy potente y que llegan a la gente en general. Yo creo que sobre todo es algo que tienes ahí, vas a un viaje o llegas a cualquier hora en casa, entonces descargas los capítulos y yo creo que llega a muchísima gente internacionalmente y te permite, pues, conectar con gente de todo el mundo. Entonces yo creo que te da una difusión y una dimensión, pues, enorme, enorme. Es algo que te conecta inmediatamente con un público mucho más grande, seguramente. Cuando he llegado a España, a vivir en España, pues no controlaba el español perfectamente, entonces todo es una cuestión de adaptación. Entonces, bueno, poco a poco para entrenar, tengo un maestro con el cual he estudiado en España, también interpretación, Fernando Piernas. Entonces poco a poco te vas sintiendo más cómoda con el idioma y, bueno, yo hoy en día lo hablo bien, no tengo problema alguno, estoy súper cómoda. He vivido 17 años en Madrid, entonces me siento cómoda tanto con el portugués, que es mi lengua madre, el inglés y el español. Pero ahora mismo, bueno, como viajo constantemente y siempre estoy hablando los tres idiomas, la verdad que estoy cómoda con los tres. Pero bueno, al principio sí que te cuesta un poco, pero todo es cuestión de adaptación. Yo creo que la película que protagonicé de Alejandro Ibáñez, que es una producción española, porque la he rodado en Brasil, en la selva amazónica. Entonces para mí fue un proyecto muy especial, porque es un sitio de mi país al cual nunca había visitado y que siempre tuve ganas de ir. Y de repente estaba ahí por mi trabajo, rodando una película y estuvimos dos meses viviendo en el medio de la selva, en casas de madera que han producido solamente para la película. Todo el equipo, hemos estado como una semana en Manaus y luego inmersos en el medio de la selva. Entonces fue algo muy único. Yo creo que hemos podido como vivir la realidad de los personajes, convivir como muy intensamente. Y fue una experiencia increíble, así única, la verdad. Yo ahora mismo estoy viviendo entre Brasil y España y estoy negociando proyectos tanto en Río con mi agente de ahí y aquí con mi agente de España. Entonces estoy eligiendo y no puedo decir lo que haré este año, pero bueno, vendrán cositas interesantes internacionales. Desde siempre me considero una ciudadana del mundo. Me encanta viajar, conocer nuevas culturas. Entonces yo creo que como meta tengo poder trabajar en diferentes sitios, en proyectos en diferentes lugares, en los tres idiomas que puedo trabajar. Entonces yo me imagino en diferentes lugares del mundo donde el trabajo me lleve a proyectos que me inspiren, indiferente, indiferente del idioma, de la cultura, pues que mi trabajo me pueda hacer esto, vivir experiencias distintas con gente de culturas diferentes y disfrutar del arte y del trabajo que me enamora. ¡Gracias!